Ante actores económicos de distintas empresas y organismos de Cumanayagua, comparecieron representantes de las sucursales bancarias de créditos y comercio y popular de ahorro para esclarecer dudas sobre el proceso de bancarización que se lleva a cabo en el país. Manifiesto quedó en la cita que, aunque buscan disminuir el uso del efectivo, no pretenden eliminarlo por completo. Se trata de potenciar los instrumentos de pago existente en el banco. Está igualando a todos los actores económicos, dígase, de sectores estatales o los nuevos actores económicos, les sugiero como las MIPIME, los trabajadores por cuenta propia, los artistas individuales y todos otros que en la resolución artículos 2 y 3 está claro. Incluso a aquellas personas naturales que realizan alguna actividad comercial. El proceso que permite también una rentabilidad del dinero, es decir, darle mayor valor a los intereses cobrados cada mes por los depósitos en el banco, facilita el sistema de pago, reduce el riesgo y formaliza todas las operaciones financieras. Cuando voy a acudar al banco, como persona natural, pero puedo ser también representante de una empresa, pero puedo tener empleo y puedo tener, al trabajar en una, como asociada a una TCP o a una MIPIME, pues lo primero que tengo que hacer cuando voy al banco es identificarme y saber en función de qué y conocer las cuentas y cada cuenta para qué. A veces decimos, estamos bancarizados porque me recibió una transferencia o un pago. Eso no es un pago, eso es una transferencia. Cuando generamos un código QR de una cuenta personal y la ponemos en un negocio para recibir transferencias, eso no es un pago electrónico establecido para la cuenta corriente. Cumanayagua, teniendo en cuenta que posee una gran parte del territorio en las montañas, debe establecer de forma paulatina el proceso, el que pretende además reducir el riesgo vinculado al uso del dinero en efectivo, formaliza todas las operaciones financieras y canaliza a través de medios legales que permitan identificar su origen y destino. Guillermo Martínez López, Notisur.